Confirma el gobernador de Jalisco que las desapariciones más recientes de jóvenes estarían relacionadas por engaños de contratos de trabajo en redes sociales. Ya investigan a detalle y rastrean las páginas y además hay dos detenidos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que ya hay dos personas detenidas por temas relacionados con la desaparición de jóvenes, quienes, aunque se ausentaron de forma voluntaria, se comprobó que habían caído en las redes del crimen organizado. Aunque se trató de ausencias voluntarias, pudimos identificar que estaban vinculados a estos temas. Ya hay los primeros dos detenidos y se está ampliando la investigación para detectar y tener un monitoreo permanente de este tipo de anuncios en las redes. Señaló que la Mesa de Seguridad Estatal ha trazado una estrategia en coordinación con las autoridades federales para rastrear estas páginas de Internet, donde incluso se han detectado ofertas abiertas para pertenecer a las filas de células delictivas. Los engañados, dicen claramente las páginas, han comunicado quiénes son los que los invitan. Yo creo que no es un asunto de engaño, es un asunto de entender que en el momento en que tú te metes a ese círculo pernicioso de la droga, el tráfico, la venta, el consumo, estás poniendo en riesgo tu vida. Es lo que necesitamos que los jóvenes sepan. Ante esto, el mandatario hizo un llamado a los padres de familia para que pongan atención a este tipo de publicaciones y hablen con sus hijos para detectar este tipo de engaños. Haciendo un llamado también a los padres y madres de familia para que estén atentos a lo que sus hijos están viendo, a este tipo de publicaciones que con engaños están generando problemas como los que vimos en estos días. Para Imagen, Nayeli Medina. ¡Suscríbete al canal!